Bienvenidos amigos, aquí estamos, iniciando este año 2021. 2020 Challenger Edition, llámenle como quieran. Y estamos en un nuevo unboxing, nosotros somos Javi, David, Cell y yo Mario. Yo no soy Javi, ni Cell, ni Mario, yo soy David, DC, Ali. Y vamos a hacer el unboxing de esta cosita. Nintendo, sabiendo bien cómo vendernos, chinga. Cosas, cosas que no necesitamos. No presentan un carrito de Mario Kart para jugar en tu casa. Bueno amigos, aquí está la cajita. Es un producto directamente llegado desde Amazon Japón, porque ahí les doy el tip. Aquí en México y aparentemente en toda Latinoamérica, conseguir esto es muchísimo más caro. En pesos mexicanos, esto en Amazon México está aproximadamente en $3,600. Y desde Amazon Japón nos costó el equivalente a unos como $1,600, $2,000 más envío. Entonces pues conviene. Y luego si vas a hacer un envío, pues ya de paso te compras alguna otra curiosidad. Ya si vas a hacer gastos inútiles, pues ahí está el tip. Si quieren una guía de cómo comprar en Amazon Japón, no olviden dejarlo en los comentarios. Y vamos a abrir entonces nuestra cajita japonesa de este Mario Kart Live Home Circuit. Para ver qué tiene adentro. Y bueno, podemos ver qué viene con este papelito, donde vienen las instrucciones claramente explicadas en japonés. Aquí está otra vez este cable que ya se volvió un amigo recurrente en este tipo de unboxings, que es un cable cargador USB-C. Muy cortito. Creo que por aquí tenemos el de el Game & Watch. Y son del mismo tamaño. Entonces Nintendo está fabricando cablecitos, pedorros, al por mayor. Vamos a ver qué más trae. Lo dejamos por allá. Vamos a empezar a sacar cartón. Porque Nintendo desde la era del Nintendo Labo es muy fanático de las cosas con cartón. Y bueno, aquí tenemos una segunda caja que suponemos que va a contener las señalizaciones que vamos a poner en el suelo para que pase nuestro carrito. Con ilustraciones clásicas de Mario, Luigi, Mario chocando y Luigi y Mario en una pelea de hermanos. Para ver quién es el favorito, los ponemos aquí ahorita antes de armarlos. Bueno, estas cosas se arman más o menos así. Sacas esta banderola de un lado. Y las ajustas haciendo este movimiento, locochón. Aquí lo introduces en esta otra cosa. Y me parece que este va doblado hacia acá. Sacamos la otra banderola. Introducimos esta cosilla. Aquí queda bastante grande. Y eso está bien para que cuando tu pista es muy ancha, pues dé chance de que tu carrito pase, ¿no? Y no pasen accidentes. Y ¡pum! Así quedaría armada uno de estos arcos por donde va a pasar nuestro carrillo. Para acá. Y pues bueno, vienen cuatro de estos arcos. Y parece que nada más, ¿no? ¡Ay no! Se nos está quedando adentro de la caja. Estas señalizaciones de vuelta. Que bueno, estas nada más se abren así. Y se ponen en el suelo. Ahí está. Y vamos por el... Por la cereza del pastel. Quitamos la caja estorbosita. Para quedarnos únicamente con... Este... Chocolatito. Que vamos a ver qué tan bueno está, ¿verdad? Viene súper protegido con su bolsa de burbujas. Y con su mantita de coso raro. Que seguramente también es techo de plástico. Y ¡pum! Ahí está, amigos. La nave. La nave del olvido. El carrito. La estrella del show. La verdad es que tiene un buen peso. Vamos a... Este... Ahí ya enfocó. El material también y los acabados están bastante padres. Ahí viene su camarita. Para las especificaciones técnicas. Este... Esperen el gameplay que le vamos a hacer a este contenido. Y pues por ahora. Ahí está. Ahí está una vista rápida. De nuestro pequeño Mario. Que está bastante bueno, ¿eh? O sea, también hay carros de control remoto ya. De Mario Kart. Pero creo que la hechura de este... De este muchachón. Pues es superior al de sus hermanos de control remoto. Aquí tiene su ventanita. Para el cargador. Y pues este que yo creo que es el botón de encendido. Y pues... En espera de conseguir a su hermano. El carrito de Luis. De Luis Hermano Bros. Y pues ahí está. Es todo lo que trae el contenido. Y pues vamos a pasar. A la descargación de la aplicación de este. Y bueno. Ya estamos aquí en nuestra hermosa consola Switch. Con este adorable drift. Que no podía faltar. Y pues nos vamos directamente a la tienda. Va a ser todo un reto poder. Acceder a la aplicación del Live Home Circuit. Con este terrible drift hacia la izquierda. Que tiene nuestra palanquita. Nuestro Joy-Con. Izquierdo. Que ya está bien tradición. Que es como que el primero en caer. El primer hombre caído. Primero mencionarles que aquí yo ya tengo mi cuenta de Estados Unidos. Que vamos a necesitar para descargar la aplicación. Aquí la tenemos. La de Zenomenoide. La mía. Y ahora la cuenta. Para ver la tienda de Estados Unidos. Aquí está. Que ¿cómo haces una cuenta de Estados Unidos? Pues para eso necesitas un correo electrónico. Que no esté vinculado a ninguna cuenta de Nintendo. O sea, muy probablemente tengas que hacer un correo electrónico nuevo. Y seguir todas las instrucciones que te vengan ahí. ¿Verdad? Es un poquito tedioso. Pero como ahorita este juguetito todavía no está disponible de manera oficial en nuestra región. Pues no nos queda de otra más que hacer un poco de trampa, ¿verdad? A ver, aquí nos vamos al buscador. Y escribimos MKLeo. ¡Ah! Te creas. MKLive. ¡Oh Dios! El reto de hacer esto con Joy-Con Drift. ¡Ay! Bueno, vamos a ver si con MKL nos da chance. Sí, miren, ahí está la aplicación. Le damos en descargar. Y como pueden ver es una descarga gratuita. Pueden ir descargando la aplicación si tienes pensado comprar este carrito y todavía no tienes la app. Pero pues si no la vas a poder utilizar. Si no tienes el kit completo de magia. Y pues dejamos que se descargue. Y pues ya eso sería todo de este lado. No se pierdan el gameplay. ¿Dónde vamos a sacar el mayor jugo posible de todas las posibilidades que podemos alcanzar con esta curiosidad? A ver qué tal nos trata. Y a ver qué tal nos deja enfocarlo. ¡Uuuu! Y bueno, ahorita nos vamos con las tomas épicas. Los arcos estos, como les digo, están bastante grandes. Como para que quepan varios carros. No descartamos que en un futuro se les vaya a los amigos de Nintendo, se les vaya a ocurrir sacar estos juguetillos con más personajes de la saga de Mario Kart. De la saga de Mario, del universo de Mario. Y ahora más con el aniversario que se dejó venir, la apertura del parque... Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad y bueno amigos hemos llegado a la parte final de este tan esperado y tan ansiado un boxing del mario kart live home circuit no se pierda en la parte 2 donde pues lo vamos a poner a correr lo vamos a poner a correr contra diferentes cosas animales y bestias salvajes que corren en la sabana a velocidades insospechadas vamos a llevar este carrito al límite por lo pronto yo me despido yo soy david dc ali en este sen unboxing de enero para iniciar fresquitos el año y adiós ah